Cuiden sus traseros. Los informes muestran cazadores en el área. Entendido. ¡Deregrado! ¡Deregrado! ¡Tacha uno! ¡Deregrado! ¡Deregrado! ¡Los informados! ¡Hey! ¡Justo allí! ¡Están informados! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Resagado! ¡Tengo un desagado! ¡No me dieron! Necesito medicamentos, cúbreme. ¡Tengo un desagado! ¡Bomba lista! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Cayó! ¡Un cazador! ¡Atención! ¡Bomba lista! ¡Mierda! ¡Nos están destrozando! ¡Me arribé a uno! ¡Bomba lista! ¡Cuidado! ¡No! ¡Derribado! ¡Nadie se respira! ¡Me dieron! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un rezagado menos! ¡Tranquilo, te tengo! ¡Te lo agradezco! ¡Terminé! ¡Salgamos! ¡Va a explotar! ¡Bombalistas! ¡Atentos! ¡Tranquilo, te estoy heredito! ¡Tranquilo, te estoy heredito! ¡Tranquilo, te estoy heredito! Cazador Casi terminan, no puedo ir con el mundo ¡Ahora estoy herido! Mantente alerta Bien, lo tengo ¡Me dieron! ¡Un resagado! ¡Cállate! Cúmbrame mientras me ocupo de esto ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Bomba lista! ¡Cuidado! Eso es todo Desháganse de ellos Informen que el área está de... No 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 No